Música Anoche estuve en tus brazos Hoy estas lejos de mi Cuando te encuentres muy triste Haz un recuerdo de mi Piensa de noches felices Llenas de tanta emoción Te sientas mía esta noche Te espero con devoción Como me duele tu ausencia Y me hace falta tu amor Pero te espero ángel mío Y no me importa el dolor Música Anoche estuve en tus brazos Hoy estas lejos de mi Cuando te encuentres muy triste Haz un recuerdo de mi Piensa de noches felices Llenas de tanta emoción Te sientas mía esta noche Te espero con devoción Como me duele tu ausencia Y me hace falta tu amor Pero te espero ángel mío Y no me importa el dolor Música 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 Gracias.